El ex senador Uribe hoy es un ciudadano privado de la libertad, quien está siendo investigado por delitos muy graves. No es un sujeto político en ejercicio pleno de su actividad. Por lo tanto, el que esté dando instrucciones al gobierno, instrucciones autoritarias, hay que decirlo sobre cómo gestionar esta crisis, es una bofetada a la justicia, a la Constitución y a la ley. El ciudadano Álvaro Uribe debe respetar a la justicia.